Bueno, estos son los momentos exactos y precisos que yo siento que él está acá con todos nosotros. Todavía lo recuerdo, vamos a componernos un poco, todavía lo recuerdo aquel 24 de marzo del 2004, ¿no? Ahí en la calle pegada a la ESMA, cuando a la ex ESMA, en ese momento todavía era la ESMA, y yo le había dicho, escribí el discurso, escribí el discurso y léelo, porque yo sé lo que va a pasar. No, y no hubo forma de convencerlo que escribiera el discurso, porque él quería decir lo que dijo, y si lo escribía, seguramente no lo iba a decir. Y creo que él hizo honor siempre a sus convicciones, a lo que pensaba y fundamentalmente a lo que sentía. Néstor pensaba y sentía, y era lo mismo. Y yo creo que ese día, como tantísimos otros, él sintió que había cumplido. que había cumplido con todos y cada uno de la generación de la cual nosotros formábamos parte, de la que formaban parte sus padres, sus hijos, sus hijas, y que era la de argentinos y argentinas, y esto lo dije, creo, el 17 de noviembre, también en el Día del Militante, que ejercieron sus convicciones y también sus equivocaciones o sus errores, pero a diferencia de todo político y de toda historia política, si se equivocaron, se equivocaron con su cuerpo, poniendo su cara, su cuerpo y su sangre, no como la de otros políticos que se equivocan y los que ponen las cosas es el pueblo, la gente y todas las generaciones que ven frustradas, que ven frustradas sus ilusiones y sus esperanzas. Es cierto lo que dice Estela, Argentina a partir del año 2003, cuando se decide hacerse cargo de la historia de lo que había pasado en la Argentina, es un ejemplo en el mundo porque es el único lugar en donde se juzgaron en el mismo país donde habían sido cometidas las atrocidades. Y esto es muy importante, también recuerdo, no lo voy a olvidar nunca, él ya no estaba cuando Estela encontró a su nieto, pero lo recuerdo como si fuera hoy el día. Estaba en Olivos, en el chalete, serían las 2, 3 de la tarde, no más. Y vino Mariano, mi secretario, y me dijo, encontraron el nieto de Estela. Y se me vino a la memoria Néstor, porque Néstor toda la vida me había dicho, Estela va a encontrar a su nieto. No sé por qué, pero él tenía la absoluta convicción, Estela, de que ibas a encontrar a tu nieto. y lo encontraste, vaya si lo encontraste. Y la verdad que fue para todos nosotros, para todas nosotras, no sé si un premio, no sé, pero fue algo como que, por Dios, la patria paga también el amor que ejercen estas mujeres sobre ella, ¿no? Y la verdad que hoy, contemporáneamente, ya no ocurren, afortunadamente, y yo creo, Estela, que es el nunca más, en serio, es un nunca más de siempre, porque el horror de lo que se vivió, la desaparición, la tortura, la muerte, la cárcel, hoy no serían toleradas por un país como la Argentina, ni tampoco por tantos otros países del mundo. Hoy hay otras formas, tal vez, más solapadas, más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente y que un mundo diferente puede ser posible. Lo clausuran bajo formas, como digo, mucho más sutiles, ya no son tanques, por ahí pasan en los tribunales. Sí hay un rol que sigue cumpliendo determinados medios de comunicación y que es donde decían hubo un enfrentamiento armado y murieron tantos, ahora dicen hubo tal cosa o tal otra o hicieron tal cosa o tal otra y realmente no es. Ese método no ha cambiado, ese método, esa complicidad en determinados medios de comunicación no ha cambiado y la verdad que ayer leía, se me había pasado por alto el día lunes, el día domingo, un artículo que apareció, discúlpenme, puede parecer algo que no tiene que ver, pero créanme que tiene que ver y mucho. el día domingo como todos los domingos recorro los portales, miro los distintos artículos, leo y bueno y vi un artículo que decía de Stusenegger acerca de la grieta no sé qué cosa, como era Stusenegger seguí de largo y no le presté atención hasta que ayer alguien me envió una parte de lo que había dicho para esos jóvenes que vos decís que no saben, Stusenegger fue, porque hoy un joven de 20 años tenía, no había nacido en el año 2001 cuando fue el corralito y todo lo que pasó y no saben quién es Stusenegger, lo conocieron después en el 16, bueno es el mismo que hizo lo mismo en el 2001 y volvió a hacer lo mismo en el año 2018 y cuenta y cuenta que durante el año 2015 me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo porque cuenta, voy a contar primero lo que cuenta, disculpenme, estoy un poco emocionada, cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó entre otras cosas expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos y sabés que me impresionó Estela y a todos y a todas, no fue algo que se escapó, alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, en un off se dicen cosas también barbaridades por ahí, que después se niegan, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió lo pensó lo escribió cuando cuando le escribe algo para un diario lo lee y lo relee dos o tres veces lo piensa lo mira y después decide publicarlo y no se le movió a nadie el amperímetro no hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar y entonces digo debemos también replantearnos en qué sociedad queremos vivir si con este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo porque Estela hay formas más sutiles de clausurar sueños y además también creo que los tiempos los tiempos son diferentes creo que también lo que sirvió y lo que sirve siempre el recuerdo de la violencia y del horror es el disciplinamiento la sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del 76 generó una dirigencia temerosa los que crean que fracasaron porque los condenaron a cadena perpetua no, no, no en el disciplinamiento de la sociedad y de la dirigencia política de no atreverse y decir esto es imposible esto no se puede hacer contra esto no se puede ir contra el fondo no se puede discutir bueno han disciplinado a la sociedad y yo creo que el gran rol que tuvo Néstor fue el de ser el gran indisciplinado siempre fue un gran indisciplinado y y bueno y yo que fui su discípula por ahí más o menos también la verdad la verdad que que bueno creo que pasar por la vida no puede ser solamente lo que algunos creen que es aún cuando hayas ocupado los más altos honores no hay más alto honor que recuerdo de un pueblo no hay más alto honor que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones y con tus sueños y con lo que te comprometiste con la sociedad y mira vos lo que son las cosas Néstor nunca mencionó la política de derechos humanos en su campaña como en general nosotros no hemos prometido nada en las campañas pero llevó adelante esa política que no figuraba en ninguna encuesta no somos políticos que tomamos decisiones en base a las encuestas ninguna encuesta en el año 2003 cuando hubo elecciones el tema de derechos humanos las políticas de memoria verdad y justicia estaban en las en las necesidades o en lo que la sociedad demandaba están bien muchas veces atreverse a generar las utopías que ayudan a que dejemos nuestro paso acá por la tierra y la verdad que ustedes tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de salir a la calle y de enfrentar lo que nadie enfrentaba porque era seguramente el resultado la desaparición la cárcel etcétera a ustedes no les importó y tenés razón Estela no les importó porque son madres y a las madres no hay nada más importante que le toquen que un hijo así que esa tradición de madre de madre las vamos a llevar siempre en el corazón a ustedes a todas a todas y agradecerles una vez más todo lo que hicieron y siguen haciendo muchas gracias en serio aplausos gracias gracias